Hace un año comenzamos un programa para fortalecer las danzas tradicionales con la entrega de vestuarios y accesorios con el que beneficiamos directamente a los 90 bailarines pero también directamente a todos quienes pertenecen a los municipios de Panchimalco, Cacaopera, San Miguel, Tepezontes, Itacuba y en general a todos los salvadoreños y a las siguientes generaciones que podrán conocer y disfrutar de este patrimonio. Nos da mucho gusto estar aquí para conservar la historia de la región nonualca. Sabemos que la historia, el patrimonio y las identidades son invaluables pero hace falta dinero para conservarlas. En este caso la inversión económica es de casi 14 mil dólares y se benefician cinco grupos que suman 65 integrantes entre danzantes y músicos. Se trata de la danza de los historiantes de Santiago Nonualco, la danza del Cuche de Monte de San Antonio Mazahuat, la danza del Torito Pinto de San Pedro Nonualco y las danzas del Tigre y el Venado. Y aquí, bien bonito resaltarlo, que en los elencos infantiles y de los elencos adultos que van generando un diálogo que fortalece ese vínculo entre las generaciones que es tan importante para todos y todas nosotros. La danza y su música son fundamentales para comprender la cultura, también para vivirla. Son un reflejo en el que podemos ver distintas generaciones a través de una manifestación que pasa de padres o abuelos a hijos y nietos, renovándose pero manteniendo su esencia, una que nos conecta a todos con nuestras raíces. Ustedes son depositarios de un importantísimo legado, un patrimonio vivo de valor estético, patrimonial y social. Y como Ministerio de Cultura, estamos muy orgullosos de acompañarles en esta conservación. El gobierno del presidente Nayib Bukele y de la primera dama Gabriela de Bukele destaca desde el Plan Cuscatlán el trabajo por el reconocimiento, la revalorización de las comunidades que se identifican por sus tradiciones, lenguas, danzas y costumbres. A partir de ahí, viene nuestro compromiso para fomentar el conocimiento de las tradiciones, las costumbres de las comunidades y contribuir a su registro y fortalecer su difusión. Eso es lo que persigue precisamente el Festival de Danzas Tradicionales que organiza actualmente la Casa de la Cultura de este municipio, como parte de las fiestas patronales. Con este aporte que hoy compartimos, deseamos contribuir al festival de este año y a todas las actividades que a partir de hoy se llevarán a cabo, como es el caso de la danza del Cucho de Monte, que se baila tradicionalmente durante el Sábado de Gloria. Es un gusto estar aquí para decirles gracias a todos los que colaboraron con la realización de este proyecto, desde la Alcaldía o desde el Ministerio de Cultura. Gracias a los danzantes y músicos por mantener viva la tradición y por compartirla. Y gracias por permitirnos acompañarles. Somos de Santiago No No Algo. Pues para nosotros es una alegría ver sido beneficiados con todo ese equipamiento que nos han dado, desde las turbantes hasta los zapatos, con todo lo que conlleva, como son los corvos, el tambor, el pito, que eso en años anteriores tuvimos escasez, pero que en este año, gracias al Ministerio de Cultura y a través de la ministra, pues hemos sido beneficiados con este proyecto que nos han regalado prácticamente todas esas vestimentas. Como usted acaba de decir, verdad, es muy importante porque tenemos que preservar nuestra cultura y principalmente la danza, ya que es una representación fiel de nuestro pueblo y que es parte de la religiosidad que aquí existe. Entonces, una fiesta patronal de Santiago Apóstol sin historiante no es fiesta patronal, porque somos parte de la iglesia. Entonces, ahora que la ministra nos ha equipado con todo ese vestimenta, lo que hace es reforzar más ese lazo que existe del Ministerio de Cultura con el pueblo de Santiago No No Algo. La verdad, nosotros nos sentimos muy agradecidos por esta entrega que nos han dado, porque nosotros no contábamos con este apoyo antes. Entonces, ya que nos ayudaron con estas cosas, nos sentimos muy agradecidos con esto. Pues, verdad, así como en años anteriores, no teníamos equipo para salir a cualquier lugar, teníamos que andar prestando. Y ahora con las cosas que nos han entregado, sentimos más diferentes las cosas. Bueno, que le agradecemos mucho por esta entrega que nos han hecho y muy amables de su parte.